Si moja Aquí respondiendo al reto Que me lanzó Canal Neto Va para todos Con mucho respeto Yo Yo Dale roll que no pare, sigue chido la cadena Vamos grabé ese compa y el rap Tírenlo sin pena 18, 19, bro, rey no pone la buena Como curso lavado que transita por tus venas Fluyó como aerosol cuando la canica suena Porque hoy en día muchos adictos al face Ganchados en sus fotos, en sus casas como rey Yo bien maldita calle, cauteloso por la ley Vas y publicas, subiéndolo a tu muro Otros cinco torneos no pueden hablar bien duro De algo si estoy seguro Esos que se la dan de malandros, bandidos, criminales No niego que lo sean solo por las redes sociales Vas orgulloso por tus miles de likes Yo me quedo con los reales, los que en las calles se dan Así te acabo, fácil también sin barras Justo en las 16 mientras tu aire agarras Vete tranquilo y encárgate de bajar esa nueva aplicación Que no se tape la válvula a mitad de una firma Esa es mi preocupación Ahí quedo Y se lo paso a mi carnal soldado Ivan Al Kota N Al Gordo Reyes Al Pareja Al Slow Gangstar Como no Mantengan los real cabrones Al Día de la Vida 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 de la